Hola muchachones, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo saludándolos por acá, oigan, vengo bien contenta, andamos con todo, please, miren, yo les digo algo, a ver si me sale la barriga aquí, ay Dios santo, no, please, déjenme contarles, resulta que ayer me regalaron un ticket de 100, de 100 que se sacaron, se sacaron 100, yo me saqué 20. Pero me mandaron cambiarlo, no me mandaron, yo fui, me dijeron, ay, puedes ir a cambiarlo, sí, a mí nadie me manda, a mí nadie me manda, ay, no sé qué eran, sí me pidieron, puedes ir a cambiarlo, si me traes otro, ok, eran 100, pero anteriormente dicen que ya habían comprado uno, y se sacaron 100, y de esos 100 compró otro, y se sacó otro 100, que eso los trajo para acá, para la casa, y me dijo, ay, puedes cambiarlo, y cómprate dos, uno para ti, uno para mí, ok. Eh, cambiamos esos 100, que eran 120, porque yo cambié uno que me salió a mí de 20, fui a cambiarlo, cuando regresé, eh, dice, no agarraste uno para ti, no, quieres uno, pues dame el ping, le dije yo, le pedí uno, que era rosa, rosa fuchsia. Ándale, que en el ticket del, mire, para mi suerte, Plen, a veces en el de no salen, en el mío es el que sale el dinero, 250 dólares me saqué ayer, anécdota, la anécdota, Plen, 250 dólares me salió, y yo dije, ya raspe todo, ¿verdad? Y al final, no, yo dije, no me va a salir nada, y raspe, raspe todos, uno menos último, yo dije, si no salió al principio, el último tiene que ser el bueno, el último, yo tenía fe, Plen, yo tenía fe. Uno antes del último, me salió ahí un fajo de billetes, ya chingamos, dije yo, ya chingamos, a ver, ¿cuándo me salen? Y fui raspe, eran 250 al instante, entonces, me agarré 250 de noche, ayer los cambié, y ayer me compré uno nada más, si yo, oigan, literal, si yo gano algo, uno nada más, o literal, uno compro, no mal gasto, así como que lo que ya gané, ¿verdad? Y uno me compré, y ahí me salieron, yo pensé que eran 5 dólares, Plen, la verdad, Plen, sí compro tickets y los raspo, ¿no? Pero a veces, cuando los voy a cambiar, entonces, cuando ya voy a los cambios, cuando yo me doy cuenta de cuánto me gané, en realidad, pues ándele, Plen, que ayer me dieron otro, me regalaron otro, y según yo, me había sacado 100, no, 20 pesos, 20 dólares, no, según yo, me había sacado 20 dólares, y yo agarré uno en la mañana que fui, este, a lavar, y agarré uno que según yo, también me había salido 5 dólares, y en esos, pues son de 20, ahí no salen, este, no sale dinero de 5 dólares, prácticamente, y yo dije, ay, me salió aquí uno de 5 dólares, no, plebes, en el que me salió, según yo, ayer, de 20 dólares, no eran, no eran 20 dólares, eran 220 dólares, 20 dólares, o 200, porque cambié el otro, y no eran ni 5 dólares, plebes, eran 75, o sea, que ahorita fui a cambiar mis dos tickets, que según era de 20 y de 5, y me salieron, que eran 275 dólares, ya, chingamos, plebes, me voy a ir, me voy a ir de shopping, me voy a ir de shopping, oigan, de la felicidad, salí, ah, 200 dólares, y ya ni compré otro, voy a ir a comprar otro al ratito, que regrese, oigan, yo vine a la tienda, porque voy a hacer un ceviche de camarón, eh, bien rico y sabroso, pero ayer compré cosas, pero ahora me faltaron los limones, pues, hay que comprar limón mexicano, mexicano, oigan, ya tenía ratito que no venía aquí a contar la anécdota, ay, no, plebes, estoy, estoy contenta, y luego que les hablo, ay, me saqué, no eran 20 dólares, eran 200, chingasos, ya, ¿en serio?, les digo esto, bien chistoso, miren, a él le habían salido 200 ayer, antier, le salieron 200, pero compró uno, y le salieron 100, y compró otro, y le salieron otros 100, y es de ahí donde me regaló el otro a mí, que me salieron los 250, y le dije, engazo, y les voy a hacer algo bien curioso, plebes, yo nunca ando así como que pensando, ay, me voy a, o quiero ganarme, no, nunca ando pensando en eso, y a lo que salga, salió, y la verdad, tengo así como que mucho suerte, suerte, plebes, para eso, porque siempre que me regala tickets, a él no le sale ni a mí, sí, a mí me sale el dinero, y me sale buen dinero, plebes, una vez salieron unos tickets bien buenos, que nombre, muy buen dinero en esos tickets, que la verdad sí estaban bien buenos, y luego le mandamos dinero para todo, o sea, en diciembre pasado, al puro 23 de diciembre, salieron 600 dólares en un ticket, y todos los mandamos para México, ahora, comprense allá cosas, todos los mandamos para México, plebes, esos 600 dólares, y no, fue un regalo de navidad, pero no nomás para nosotros, plebes, lo mandamos para allá, para los, para los, para la gente de México, y la verdad, que eso nos queda así como que a gusto, pues, y no, pues, plebes, tengo suerte para eso, me salieron 275 dólares hoy, porque el de 250 lo cambié ayer, ahí traigo el dinerito, y ahora me gané 275, ya sacamos, plebes, para las cocas, oigan, pero bien chingona, yo no, al de 250 sí le tomé foto, y al de 20 no, al de 20 y al de 5, según yo, no les tomé foto, porque era muy poquito dinero, ay, ya no voy a ser así, a todos les voy a tomar foto ahora, pero no eran 20 ni 5, eran 275 dólares, plebes, y cuál es el chingón, andamos con todo, ahorita voy a comprar otro ticket, ahorita vamos a ir por otro, ah, no, salga tienda, porque vi por los limones y los camarones, vamos a buscar las tostadas, plebes, a ver si encuentro aquí, acá están, ay, están bien altas, oigan, me puse a hacer un ceviche de camarón, pero ya no aguanto el hambre, me estoy comiendo un taquito de queso, con una tortilla así media durita, no tan dura, plebes, porque no la puedo morder, pero, ay, no aguanto el hambre, pensaba hacer el ceviche más temprano, pero no, ya son las dos, ay, se metió una abeja, le tengo miedo a las abejas, ay, no, que barbaridad, a ver, gracias, plebes, voy a seguir preparando mis ceviches de camarón, miren, plebes, mi shongo, ya está bien largo mi cabello, estoy amenazando con cortármelo bien cortito, plebes, ahora sí, pero bueno, ya veremos, ya veremos eso, miren, aquí ya pusieron las, la, la, la carne de puerco, con mucha manteca de, pues de puerco también, no, para hacer carnita, ¿qué pasa todo un chef? ¿hay que dolar? ¿eh? ¡ay, chingadaso! me he mandado a hacer, ya para que complete, ese pinche, ese pinche cheque lo huele a cerrar, estos pancitas también la van a echar, y por aquí están haciendo las tripas, la están prensando por aquí, el chef, el chef, aquí está con su mandil, bien chingón ahí, aquí está el tío, miren, limpiando la pancita, y para echarle también, que salgan bien ricas, el tío es sinaloense también, que salgan así en, sí, y acá está, miren la micheladita, camuflajeada, pero acá está, ay, acá anda el chalino, miren, acá meneándole, meneándole la cazuela, no, está bajita, andele, ¿dónde es usted, de mero, de romper la cola, sacando los pasos prohibidos, tingiri tingi 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 tingi, ahora un yo me ando cayendo aquí con esto, a tu papá, a tu papá, a tu papá, le estoy haciendo chicharrones, por ejemplo, la pariente sinaloense nos hizo una michelada, bien sabrosa, miren, Gracias, pariente finaloense. Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder soy, como quiero ser. Ah, se me huele el sartén aquí. Acá le haremos un momento. ¡El caso! Que chile el sartén, el caso. Acá le haremos grabado, ya está. Ya huele a Navidad, con una micheladita. Ya huele a Navidad, aquí estamos en el corteque de la tía. Vamos a hacer chicharrunes y por aquí andamos echándonos una michelada que nos preparó la pariente sinaloense. ¡Vámonos recio! Hay que dar un pleno. Bien chingona, machín. Ya están listas después de cinco horas. Tiene, estamos haciendo los tantos, va a estar la otra carnita. ¿Ros, retiro, retiro? Machín. Y la pariente sinaloense es una salsa bien chingona. Y un guacamole bien machín. Machín, pero un picocito, pero sabrosón. No, pues ahí quedaron bien buenas que están. Miren. Sabes bien mío porque lloro, porque te quiero, porque te adoro. Siempre llevo los recuerdos, esos tiempos en el rancho con los viejos. Gracias a Dios todavía aquí los tengo. Qué rico está, ¿eh? De nieve. Yo creí que venía acá y me iba a dar calor y no me fue este mal por acá, está bien helado. Aquí estoy pasando una tardecita, una nochecita. ¡Ay, no me veo! Con la pariente. ¡Ya no me miro! ¡Ya no me miro! Buenos días, ya merecimos para echar gas porque ya nos vamos. Bueno, muchachones, ya nos vamos. Acabamos de levantar, ya nos vamos atrás. Nada más que aquí está todo separado, pero me está viendo. Está curioso. A ver, acá está. Hizo una coca. Hizo una coca. Pelazo. Muy buenos días, muchachos. Acá andamos, ya nos vamos de Peaceful. Nos quedamos acá. Ando bien ronca, ¿eh? De la cantadera. ¡Suscríbete al canal!